Es la segunda campaña de registros extemporáneos de nacimiento, es la segunda del 2015 y va a estar vigente del 1 al 30 de septiembre. En ella nosotros pretendemos darle certeza jurídica a todos aquellos nacidos y que no tienen registro de nacimiento. Se le llama extemporáneos cuando pasan más de 180 días y el niño o la niña no es registrado. Tenemos casos de personas de la tercera edad que no tienen su registro y va dirigido también a ellos. Entonces, según algunas estadísticas hay algún número más o menos considerable en las escuelas de niños que carecen de su registro de nacimiento. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es tratar de llegar a las escuelas también porque ahí los tenemos y sería mucho más fácil llegar a ellos. Inclusive tenemos la percepción que ahí mismo podríamos entablar comunicación con gente adulta que no tiene su registro. Bueno, lo que hicimos en Vista Marina es una jornada sumándonos a las demás dependencias del Palacio Municipal. El registro civil por sus características es una de las mesas que más ciudadanos se acercan a ella. En este caso, más que nada fue la información de la campaña de registros extemporáneos y pues sí, hubo bastante gente, alrededor de 25 gente las que se llevaron la información y los requisitos acerca de esta campaña. Pero a la par de ello, pues tenemos visitas por actas de nacimiento, reconocimiento, matrimonios, etcétera. El extemporáneo. Mire, se basa en dos. Los niños de más de 180 días de nacido hasta 16 años, o sea, en edad escolar necesitamos el acta de nacimiento de los papás, actas de nacimiento de otros hijos que hayan tenido la suerte de sí ser registrados y dos testigos. Eso es en principio. Ya después vemos sobre algunos otros requisitos que van saliendo ahí, que tenemos ahí, pero primero hay que llenar eso. Y para los adultos, eso es para los adultos mayores. Y para los menores es una constancia de escuela, certificado de nacimiento que les dan en el hospital y las actas de nacimiento de los papás, nada más. Es un peso. Es simbólico totalmente. Pues que esperamos que esta campaña pegue más que la anterior. Para eso nos estamos poniendo de acuerdo con Desarrollo Social, que tienen una cobertura muy amplia en la sociedad rosaritense. Y a través de sus clubes que ellos tienen, que ellos manejan, entonces estamos tratando de llegar a ellos. En las delegaciones municipales, pues también tenemos propaganda y le estamos encargando a los delegados que nos hagan el favor de pegar la propaganda en los lugares donde asista más público, para que se vayan enterando.